Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAES Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018 Día martes 9 Estamos aquí en Ecomedios AM1220 para hacerles compañía durante una hora de 18 a 19 Con muchos temas para tratar Un día complicado es el día de los guardabosques en todo el país Un saludo muy grande a mi querido amigo Fernández Méndez Guerrero Que es el jefe de guardabosques en toda la zona de Bariloche Trabajo muy pero muy complicado Muy complicado Porque además exigencias son muchas Tenés que ser buen jinete, saber manejar lanchas, motos, autos Manejarte en la selva, hacer saber sobrevivencia No es nada fácil, es complicado Capaz que también tenés que ser el primero que está cuando hay una emergencia Hay un incendio, tenés que ser el primero que está ahí Siempre, siempre Se pierde alguien Están los turistas prendiendo fuego Tenés que estar ahí para tratar de evitar el incendio Prevenir, multar, reprender Todo Y todo el mundo te odia Lo que está muy complicado es el tema del gas Y los aumentos para cubrir la diferencia del gas a favor de las empresas Y cobrarles 23 cuotas al pueblo trabajador Y la cosa está que arde Marijuán, de oficio directamente Presentó una causa en la justicia Contra el señor Iguacel Y porque en realidad está bien que lo haya hecho Y todos, muchos diputados, senadores Grupos sociales están presentándose también a la justicia Contra este tema Porque si el dólar aumentó de 20 a 40 ¿Qué culpa tiene el pueblo? No, pero además lo más hermoso Porque tenemos que cubrirle La diferencia a nosotros cuando el error lo cometió el gobierno Y entonces, qué fácil es Que los pague el pueblo en 24 cuotas Pagalo vos gobierno, te equivocaste No, lo que es más hermoso de todo Y antes de darle el peama a Enrique Es que encima te tiran la campaña del miedo Te dice, si no aumentamos esta cuota Hay gente que va a tener que pagar el doble o el triple Pero dale, andá chequearlo a la chaza Pero desde cuando una empresa Que se supone que las empresas prestadoras de servicio Están para ganar y para perder En esta les tocó perder El dólar aumentó a 40 Y no pretenden que lo pague el pueblo No, es terrible No, es una cosa del ojo No tiene ningún sentido Es anticonstitucional además Porque cuando yo pago una boleta Mi derecho ya está Cumplido 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 Entonces no me vengas a reclamar nada Vos me facturaste, yo te pagué Y el resto es problema tuyo Alguien que no me pagó, no me facturó nada Pero bueno, igual lo queremos Es el señor Roberto Manrique Si, no te facturé porque la factura es tan cara Pero te puedo hacer empanada en un plazo distinto Bueno, está bien, negociemos Bueno, lamentablemente muchachos Este, esto es un velorio Las medidas que sigue tomando el gobierno En todas sus áreas Son cada vez más terribles Para el bolsillo de las familias de Argentina Como decía recién Diego, ¿no? Además, encima de que te forrean con la guita Mienten y mienten Que todo va mejor Y que sale en fotos el presidente Y en videos Rodeado de obreros Y felicitándolos Por el progreso que están logrando Y la exportación de su producción Esta mentira, esta vez Se llamó en la provincia de Tierra del Fuego El supuesto fabricante de elementos Electrodomésticos Señores Nozzi Y el presidente es un tal Fabián Coluzzi, ¿no? Comentando el presidente En un video propagandístico Este año Realizarán su primera venta al exterior Y serán los primeros En vender productos De la industria nacional A Estados Unidos Este Coluzzi Dijo también Que este año También exportarán a México Y que aumentarán El personal de fábrica De 150 a 200 operarios Ahora, resulta que La Asociación de Fabricantes Electrodomésticos Aparte Que nuclea al 97% De los fabricantes de celulares Y al 90% De los televisores O sea, toda la actividad Industrial De Electrodomésticos En Ushuaia Que se venden En el mercado argentino Y no conocen Ni a la empresa Ni a su titular A este Coluzzi Solo se lo conoce Por la publicidad Que hace Con su Aprendido Pintado En turismo Competición El auto de carrera Y su sí Fluida relación Con el macrismo Y sus operadores Se encarga Este señor Con realizar Videos de propaganda Política Y tiene Graves problemas Tributarios Que, oh casualidad No se los reclaman Desde el gobierno De Tierra del Fuego Su titular Rosana Bertone Una gobernadora Que tiene bastante Consenso en general Entre opositores Y pobrecidos Informa Que esta firma Solo tiene Un galpón De almacenamiento Alquilado Y es importadora De marcas chinas Y no tiene Línea de producción Tiene un par De empleados Registrados Uno que se llama Jefe de galpón Que no se sabe Que función tiene Y hasta la página Que publican Estruchan Solo son intermediarios Que importan Desde China Y venden servicios A los negocios Locales En el video Donde Macri aparece Hablando Se ve claramente Que no es una fábrica Es un depósito Ahora A mi me da Avergüenza ajena Realmente Además de metirle Al pueblo El gobierno Le va a quitar Ahora De acuerdo Con los planes De ellos Con el sur De todo el sur Toda la baja De arancelas Que tenía el sur Por zona australia Y además Ya sufrieron Terriblemente Un aumento De transporte Colectivo Que obliga A gastar Más a una población Activa De cerca De 11.000 Empleados reales En fábricas Que si existen Esta mentira Se suma A lo sucedido Hace poco En Escobar Donde se dibujó Un emprendimiento De una pareja De jóvenes Que resultaron Ser funcionarios Del gobierno Macrista Y que fueron Vapuleados Por las redes Por esta simulación Que además Contó con la presencia De su jefe Macri Que llegó En helicóptero Después de pasar Por la escuela De su nena Y que supuestamente Debía ser usado Para combatir El narcotráfico Para cerrar Esta certa De embustes Tanto el de la fábrica Como el de la pizzería Tuvo su antecedente Más cercano ¿No? Esto Cuando Dietrich Le armó Un supuesto viaje En un colectivo De Lilla En la zona De Pilar Y que terminó Siendo un montaje Ya que el micro Estaba estacionado Lejos En una zona Fuera del alcance De la gente Alejada del presidente Y también Llegó ahí En helicóptero Ya Ya la mentira Ya no se puede medir Si bien la fábrica Fueguina Y la pizzería De Escobar De Escobar Pero Más el coletrio Botucho Dan vergüenza ajena Por tratarse De un presidente Que no debería mentir Lo que es real Y también conflictivo Es la situación Del aeroparque Esto es nuevo Y todos los sindicatos De trabajadores Que desde hoy Están en estado Alerta Porque se oponen A la adjudicación De nuevas rutas aéreas Que según denuncian Es una falacia Sostener Una revolución De los aviones Dijo Dietrich Que ya con lo único Que produce Es una degradación Del sector Aerocomercial Además Aviones viejos Recientemente Carafateados Aviones que La digamos Ni las No se conocen En el mundo Son empresas Truchas En fin Mientras tanto Para alegría De nuestros amigos Que nos ven Y escuchan El funcionario Iguace Confirmó El 30% De aumento De las tarifas De gas Aduciendo Que estos aumentos Corresponden De acuerdo A las cáusulas De los contratos Con las empresas Distributoras De gas Y que están Calculados Anteriormente O sea Que tenemos Que cumplir Porque ya Estaban firmados Antes Y que nada Podría hacerse Para incumplir Este contrato O sea Pánquensela Y además Quieren recobrar Como decía Diego recién Retroactivamente Parte de las tarifas Superadas Por el cambio En los aumentos Del dólar O sea Que los tontos De los ciudadanos Nosotros Les debemos pagar Los costos De las empresas De los que no Pudieron ganar Anteriormente Mientras El resto De los ciudadanos Pagan Pagan No Pagamos En dólares De la comida Y el alquiler Que sustentamos En pesos Moneda nacional Degradados Estos pesos Por la inflación Y la economía Dolarizada O sea Nos cobran En dólares Y cobramos En pesos Es un chiste ¿No? Creo ya Sin temor De equivocarme Que esta es la gota Que rebasó el vaso La paz social Es importante Hay que defenderla Nadie quiere sangre Ni violencia Pero defenderla De pie No de rodillas Como nos están exigiendo Estos abusadores Del poder Que sirven Amos financieros Cuando fueron votados Para servir al pueblo argentino Se equivocaron De amo ¿No? Pobres muchachos Distraídos Para Tranquilidad de todos Para el próximo invierno Las tarifas Redondearán Entre 2.500 Y 3.000 pesos Por mes ¿Qué tal? Un parejito Bueno Ahora ¿Qué hace la oposición Política Yremial? Le besa el ruedo A este gobierno Y exclama Oh Dialoguemos Mientras violan En nuestros hogares Y se quedan Con el pan En nuestros hijos Yo creo que Yo creo que Están quedando cortos Los muchachos ¿No? Yo pienso Que tendrían que tener Un poquito más de dignidad Y representar Realmente los intereses De la clase trabajadora Digo yo Por ahí me equivoco Hasta acá Bueno Habían venido a ser Lamentablemente Tal vez En octubre pasado Mucha gente Pensó Que esto No era tal Tal idea De llevarse a cabo La gente Por ahí pensaba Que No iban a ser Tan jodidos Pero no Lo fueron Efectivamente Lo fueron Ahora A mi me resta Por preguntarme ¿Qué va a pasar Cuando La gente Empiece A Sobrevivir En términos De tarifas ¿Qué quiere decir esto? Si te corta la luz Te colgas de la luz Te cortan del gas Rompes el medidor Abrís Haces una conexión Clandestina Y después Esto puede llegar A convertirse En una moneda común ¿Qué se yo? Yo creo que esto Está pasando ya Entonces ¿Hasta qué punto Es una buena idea Lo que están haciendo Con las tarifas? Porque están hablando De que las empresas No pierdan De sincerar los precios De que Hablemos con la verdad Pero la gente La verdad de la gente Es el día a día Te lo voy a explicar De otra manera A ver Lo que hacen las empresas En este caso Cuando nosotros pagamos A ellos el gas Le salió a 20 dólares En la cabeza de pozo Pero en el interín Hasta que cobraron Las facturas El dólar se fue a 40 Entonces ellos hacen esto Como hacen siempre Hacen el cálculo De lo que van a ganar En el año Entonces dicen Vamos a ganar 15 mil millones Es un estimado Ganan 9 Entonces dicen Perdimos 6 mil millones No, no los perdiste Ganaste 9 Y acá lo que están haciendo Es eso Ah, aumentó el dólar a 40 Nos perdimos De ganar 20 dólares más Vamos a reclamar Que nos paguen Por el aumento del dólar Esa es la realidad La verdad que es Es bastante repulsivo A mí La figura Nueva de Iguacel Me parece Incluso un poco Más descarnado Que el amigo Aranguren Me parece Que esto De asustar Y decir No, no, no Pero es terrible Esto de decir No, si no pagamos La cuotita extra La factura Se varía al doble Pero me está jodiendo Hacé la cuenta Vos me decís Que son 100 mangos Por 12 meses Son 1200 mangos Entonces ¿Cómo se van a ir al doble? Como una persona Que paga 3000 La factura Se tendría que ir a 6000 ¿Cómo va a decir eso? Ahora suponete El que paga Porque usa poco Tiene una sola hornallita En su cocina Porque la usa Para calentar el agua Que se yo Una familia chica ¿No? De un patrimonio mayor De jubilados Y que pagan 500 pesos Que igual es una fortuna Porque no gastan Nada de gas Gastan el mínimo Se lo van a aumentar Un 30% Y además Le van a cobrar 24 cuotas De 100 pesos Por eso Yo creo que Ya estamos Listos Para Tener por lo menos Una opción Un poco más radical No sé Hacer alguna intervención En frente Más peronista No, sí Es verdad Es verdad Tenés razón Porque los radicales Son parte de este gobierno Totalmente Más peronista Yo creo que tenemos Que plantarnos En frente De las oficinas De Nord De Sur De Metrogas Y decirles Chicos Y tirar un foforito Chicos Ya está Ya está bien Me parece Juan Pino Es un problema De las empresas No del chancho Sino el que le da de comer O sea El gobierno autoriza Este tipo de Esas acciones Al bolsillo del trabajador O sea Que el que tiene La manija Y el poder Para decir esto Si esto no Aunque haya Contratos Anteriores Que establecían Ciertos cánones En contra De los intereses De las familias Muchachos Si quieren seguir Esto no va Porque la gente Se va a jorobar Demasiado Entonces Déjenlo Para más adelante Y entonces Lo frenás ¿Por qué? Porque tenés poder Ahora Si el poder Vos se lo das A las multinacionales Y a sus empleados Como hiciste con Adam Guren Que respondía A la Shelly Al Estado argentino Entonces Bueno El responsable Es vos Entonces De acuerdo Con todo lo que Estamos charlando La responsabilidad Fundamental Acá Es del gobierno Y tanto De Macri Como de Dietrich Como de todos Los menos duros O menos gorilas Que el resto Pero vos fijate Roberto Que no es solo En esto Es en todo Porque Siempre Es a favor De las grandes Empresas Las mineras No pagan impuestos Las petroleras No pagan impuestos Pero nosotros Cuando agarramos La factura Del gas Que el gas Está exento Igual que el petróleo Igual que las mineras Si te fijás Los impuestos Que pagás Estás pagando Los impuestos Para solventar Provincias Como Santa Cruz En la boleta Del gas Por ejemplo ¿Y por qué Tengo que pagarle Yo los impuestos A Santa Cruz Que los paguen ellos? ¿Por qué le tengo Que pagar yo Los impuestos Que me los facturan En la factura Del gas Los impuestos Te los cargan Y los paga El consumidor Los impuestos Los tienen que pagar Ellos Sobre sus ganancias Sí Pero bueno Manrique Como siempre Muy acertada Tu abordaje De la problemática Y vamos A ver ahora Una versión extendida De lo que es La problemática judicial Porque esta semana Si tenemos De estos temas Tenemos un montón Así que nos vemos mañana Manrique Hasta mañana En un país En donde la justicia No descansa Y a veces Brilla por su ausencia La periodista judicial Mara Recio Nos trae Las últimas novedades Sobre los casos Que sacuden A nuestra sociedad Escuchala A continuación En realidad 2018 Se vino la guerra judicial Y nosotros tenemos A la cronista En el campo de batalla El árbitro Hola, hola ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Mara? ¿Todo bien? Muy bien Sí Muchas ¿Qué se rita, no? Complicada Sí ¿Vos a qué te referías Puntualmente? Y a lo que le pasa Al muchacho Rosengratz Ah, exactamente Me imaginé Con Lorenzetti Pude leer tu mente Así es Sí, hubo una interna Por primera vez Desde que asumió Rosengratz Que hace muy poquito El primero de octubre Como presidente De la Corte Suprema De Justicia De la Nación ¿Qué pasó? Es verdad Hace unos días Salió una resolución En la Corte Diciendo que María Burdún Que es abogada Y periodista Mano derecha De Lorenzetti Que fue quien Armó todo el centro De información judicial Con Lorenzetti Y era la secretaria O sea, la persona Que manejaba Esa secretaría De comunicación Pasaba a la vocalía De Lorenzetti O sea, dejaba su cargo En comunicación Y pasaba A la vocalía También teniendo en cuenta Que es abogada Ella Me llamó la atención Pasaron unos días Y hoy Veo en todos lados Que había pasado Que Se quejaban Salió Otra resolución Nueva De Rosencrantz El presidente Que se quejaba De que había quedado A céfala Con muy pocos Integrantes La secretaría De comunicación Y por lo tanto No podían realizar Su trabajo De hecho Estos últimos días Desde el momento En que salió La anterior resolución Cuando Lorenzetti Era presidente La sacó Antes de irse Desde ese momento Había muy pocas Sentencias Muy poca información No cargaban nada En el SIG Pero bueno Ahora Todo cierra Porque había Muy poca gente Y sacaron A 10 personas Que redistribuyeron En otras partes Del Poder Judicial ¿Qué es el SIG? El Centro de Información Judicial Es donde vos podés consultar Las sentencias Ah, digamos No está actualizado Con respecto a No está actualizado Lo que pasa es que Es como un portal Es un portal web Que vos entras Y ves Noticias destacadas Las noticias destacadas Son sentencias Son charlas Pueden ser Presentaciones De los jueces De la corte O de Hay mucho De la cámara De casación federal Mucha información De la cámara Y ellos arman La noticia Un mini informe Ni siquiera es una noticia Es un informe Y ponen La sentencia En original En un PDF original Durante 10 días No subían nada Era raro Yo la consulto Todos los días Y no subían nada Era raro Después Hoy empezó A surgir Esta interna Salió en todos los medios Y se terminó De confirmar Porque fue muy claro El presidente De la corte Respecto a que Había dejado Acefala Y sin gente Con muy poca gente Esta Secretaría De Comunicación ¿Y cuál fue la respuesta A Lorenzetti? ¿Tuvo respuesta A Lorenzetti? No, no dijo nada Tuvo que hable Aparte Todos los cambios Que hizo Fue mediante resoluciones O sea Pero el hijo Actuó Porque lo hizo Antes de irse Y este Se encontró Con Digamos que Le dejó El auto frenado Se llevó La llave Y una bomba Algo así Tal cual Algo así En criollo Pero bueno Está todo Están las resoluciones La gente La puede consultar Cualquiera Que entre a la página Puede consultar Y las sentencias También De cualquier Tribunal Nacional Bueno Está bien Digamos que Es un episodio Más En esta tensión En esa chicana Hay mala onda Entre ellos Incluso Y si Fue mal recibido Rosenkranz Y el otro juez Que fue El que asumió También En realidad Estos dos jueces Entraron a la corte Por decreto Por decreto Y después El senado Aprobó Los pliegos Para que se incorporaran A la corte Pero en un principio Fue por decreto Cosa que no se debe hacer La primera decisión De Macri Al asumir Fue esa Me acuerdo Me acuerdo Pero bueno Se mantuvieron Y logró Creo que Lo que quería Hay una interna Muy fuerte Entre el otro juez De la corte Y Lorenzetti Desde el vamos Ese problema Siempre hubo Entre ellos Y Quería asumir La presidencia No me estaría saliendo El nombre De El juez Sin embargo Asumió Rosenkranz Todos votaron A Rosenkranz Sí Bueno Está bien Bueno Pero más allá De un tema De ver Quién es El torero En rodeo ajeno Entre Una especie De medición Fálica Entre dos jueces Más allá De esto No Es el intento Del gobierno De tener Una cabeza De la corte Que sea leales A ellos Pero Es que siempre Pasa lo mismo Con el poder Ejecutivo Y judicial Pero Lorenzetti Pero a ver En términos En términos Fácticos Reales Lorenzetti Siempre fue muy leal Al gobierno A todos Los gobiernos A todos Claro Es muy político La única pantomima De Lorenzetti Fue cuando Me acuerdo En el segundo Aumento Sí En el segundo Aumento De gas Avaló Un fallo Que frenaba El aumento De gas En San Martín Me acuerdo Y que él Estaba en contra Y se reunió Con Macri Que los aumentos Después Visto catalán Sí Siempre O sea Sí Siempre Van muy apegados A la línea Del ejecutivo La corte Por lo general Es muy difícil Que vayan en contra ¿No? El otro juez Es Rosati El que entró Por decreto Ah El Rosati Y después Bueno Por el pliego Bueno Entonces Más allá de esto Que esto es Digamos Como las bambarinas De color Vamos a entrar A noticias judiciales Reales Así es Hay muchas noticias La verdad En tema judicial Y policial Hoy el programa Es tuyo Porque el lunes pasado Viniste Tuvimos poco espacio Así que Gracias Vamos a instruirnos Espero no aburrirlos No Para nada Nunca Bueno Un caso muy conocido Esta semana Fue el caso De un menor Que tenía presión Domiciliaria Y mató a un joven Para robarle El auto Esto ocurrió En William Morris En el partido De Burlingham El chico Tiene 17 años El que Mató al otro ¿Qué pasó? Trataron de robarle El auto Dos jóvenes De 17 años El de 17 Estaba con prisión Domiciliaria Desde el 8 de agosto Y le dispararon Y lo terminaron Matando Se murió En el hospital El joven Si además Si además La ambulancia Tardó tanto En llegar Que terminó Muriéndose Siempre Siempre Es la misma Denuncia Que las ambulancias No llegan Cuando tienen Que llegar Es una cosa De no terminar Nunca Estos casos Y qué pasó Terminó En el hospital Murió Y le robaron El auto Que era un Chevrolet Astra Y estaban Armados Estos menores De edad ¿Qué pasó? Ahora Este joven Que tenía El beneficio De la prisión Domiciliaria Estaba Condenado Por una causa De robo simple Y otros Ahora se va a tener Que enfrentar A un homicidio Y encima Agravado Por el uso De arma Y aparte Con el robo De por medio Y con Lo que tenía Tricky Antecedentes De historia Claro Exactamente Así que Terrible Sí El tema De las preventivas Perdón El tema De todo lo que es La precariedad De la liberación De ciertas personas Que no tenían Que estar libres Ahora Hubo unas medidas Que se tomó Ya recientemente En estos días No sé si fue ayer Que lo decidieron Que es Algo que figura Ya en la ley Pero que Nadie lo toca Que los padres Son responsables De sus hijos Y van a tener Condenas los padres Por los hijos menores Por las acciones Que cometan Y lo que pasa Es que es cuestionable ¿No? Porque La persona El individuo Realiza el acto Y no La pena No se debería Trasladar A otra persona Porque Uno comete El acto No el otro Pero comete El ilícito En cuestión Monetaria Me parece Más lógica Que es así No, monetaria Y trabajos comunitarios En cuestión monetaria Pasa Pero ponerles condena Por no ejercer La paternidad Como corresponde Porque Uno puede Casi que Paternidad Como corresponde Pero si Te pinta Mandarte No sé Rocharear Una vidriera Te pinta También puede pasar Bueno el caso Es más difícil El chico Se robó el colectivo Claro El caso de Robledo Puch Se fue manejando Un colectivo Y apareció Trece Intendencias Más allá Una cosa de loco Un viaje Fue pasear Fue pasear No está grave Bueno el caso De Robledo Puch Es más o menos eso La familia Era una familia normal No clase media alta Sí clase media Laburantes Y qué pasó A él Le gustaba Matar gente Sí Y la plata Y robar Y bueno Y dependió de él No de la familia De la familia No creo que lo incitara a eso No se enteraba No estaba ni enterada Nada Nada La película trata Esa situación Muestra un montón eso Que es basada En la historia Del ángel negro Es muy buena También otra novedad Es respecto De los casos En Rosario El líder De los monos Cantero Pidió Que A ver Qué pasó Denunció Que lo están Todo el tiempo Hostigando Porque Tiene una cámara Que lo controla En cada movimiento En el penal Dentro de Seiza ¿Por qué? Porque hay en algunas zonas En el penal De Seiza Que no hay cámaras De seguridad Por lo tanto Utilizaron Un sistema Portátil Para seguirlo Las 24 horas Esté donde esté Así que bueno Puede ser Es peligroso Por eso Por eso será Así que desde el domingo Está haciendo una huelga De hambre Por esta situación Como para Quejarse Por este Supuesto Hostigamiento Debido Al uso De la filmación Portátil A ver Qué sé yo Señor No hubiera armado A una de las bandas Más grandes De Latinoamérica De narcotráfico Si no quiere Que después Póngame una cama En la oreja Tal cual Como decía El negro Almedo Si no me tienen fe Claro Olvidate ¿Sabes los puntos oscuros De la cárcel Las cosas Que lo que te vende El vida de los monos Los muchachos Adentro Tienen celulares Tienen de todo Sí es verdad Claro Pero porque Los guardiacárceles Hacen Negocio Mira para otro lado Negocio Negocio Bueno Está sospechado De haber ordenado Desde la cárcel Algunos ataques Contra edificios Del Poder Judicial En Rosario Porque hubo Muchos casos De ataques Contra edificios Del Poder Judicial De Rosario Y de jueces Y fiscales En Rosario Es muy peligrosa La situación Tiene un concentre Pero de terrorismo Digamos Rosario Rosario tiene Un pediri Un ADN Que viene Que viene De los años Treinta Con Chicho Argentina Rosario Bueno Los monos Los monos Es una banda Que la verdad Que tiene nivel De exportación Y todo A nivel internacional Los muchachos Es un desastre Esa banda Narcotráfico Habíamos estudiado Habíamos estudiado el caso Del policía Que había denunciado Sí, sí Me acuerdo Que lo habían matado La propia policía Fuego amigo Lo mató Sí, por eso Es muy jodido Vamos a un pequeño corte Ya seguimos con más Noticias Judiciales Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Conecto Siempre La verdad Y la mejor Información Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Mil dos veinte Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Cabotaje Llámanos al Cuarenta y tres Cuarenta y dos Nueve uno siete Seis O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula dos mil novecientos dos Capital Federal INAIS Sede en Moreno novecientos treinta y nueve Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar Cuatrocientos treinta Quinto piso Y continuamos Con la Jornata Judiciale De la mano De la doctora Mara Noel Hablábamos recién De Rosario Del caso De los monos Y la contracara A la situación De los monos De en realidad El líder De los monos De cantero En Ezeiza Es el pedido De emergencia De seguridad Para toda la ciudad Que se declare Esto lo pidió La asociación civil De vecinos Y familiares Y víctimas De la inseguridad En Rosario Mira Así que es un avance Y está bueno Este pedido Pero sin embargo Si no solucionan Nada Y si no desarticulan El narcotráfico En Rosario Mucha seguridad Tampoco va a haber ¿Cómo sería esto? ¿En qué consistiría? Que la gente Le pide Que haya Un cambio De la forma En que son custodiados Por el poder político Por el Estado Y también Que se regule La situación Con mayor control Claro Que le dé más bola Al hecho De la situación De narcotráfico En los suburbios De Rosario Sí Pero como vos decías A un policía Que había Dado a conocer Determinados detalles Lo mata La propia policía La gente Algo me dice Que la gente No está muy segura Claro Pero vos sabés La última estadística Dice que Argentina Es el primer país De Latinoamérica En sacar droga Del país Hacia el exterior Exportación Bueno Viste que exportamos algo Viste 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 No anda tan mal Tiene razón de presidente Es malo que no pagan impuestos Estos muchachos Pero no Más allá de eso también Si no La compañera La gran compañera Que define siempre Los trabajadores Y la liberación De las protestas sociales La querida Burlich Que dice Que está haciendo Un gran trabajo Hay que felicitarla Porque logró Llevar al narcotráfico Al primer lugar Ah no No estaban contra ellos Sí Hubo una movida Muy fuerte De parte del gobierno Contra las bandas De narcotráfico Pero bueno Pero bueno Seguimos Seguimos Mejor me pongo Un cierre Sí Seguimos Y hoy ¿Qué pasó? Hoy empezó El juicio Contra las maestras Del jardín Del jardín De infantes Tribilín En San Isidro Este caso Que ocurrió Surgió Por una denuncia Que presentaron Padres Diversos padres Diez padres Son querellados En la causa En el 2013 Donde en el video De cuatro horas Se escucha Los gritos De los nenes El maltrato De las maestras Diciéndole De todo A los menores Los nenes Tenían entre Tres y cinco años Eran Cuarenta nenes Que Que conformaban Esa sala Y Los maltrataban Terriblemente Esto explotó En el 2013 Se presenta La denuncia Y recién Este año Recién Hoy comenzó El juicio Contra las Dos docentes Y tres auxiliares Del jardín Recién Hoy Hoy Mirá todo el tiempo Que pasó Cinco años pasaron Además Es un maltrato Psicológico Hacia los chicos Porque si los chicos lloran Vos los tenés que contener Y estas los dejaban llorar Estas hacían Les decían a los chicos Como Moria Kazan Si querés llorar Llorá Y los trataban Terriblemente Y además Los maltratarían No les cambiarían Los pañales Si se hacían pis encima La verdad que Una barbaridad Y es muy impensado Creer que alguien Pueda hacerle eso A un nene De tres A cinco años Es como Hay gente muy sádica Pero cinco personas Forman parte de esto Eran las maestras auxiliares Es una cosa de locos Los nombres son Mariana Buchnip Yanina Gogonza Vanina Diab Noemi Núñez Y Noelia Gallardo Estas son las cinco acusadas De presunto abandono De personas Amenazas y lesiones Esta hoy En realidad Fue la primera De siete audiencias Del juicio Que se va a hacer Desde hoy Hasta el 18 de octubre Y toman como válido El video ese Que se hizo Si Claro Es la prueba Fundante Y aparte Bueno Que pueden Pueden trabajar En Cámara Gessel Que es Un lugar Donde son Les preguntan Cuentan Sin saber Que están contando Sin darse cuenta Como un juego Claro Como esto Como el estudio Un vidrio Que no ves Que hay personas Del otro lado Y van contando cosas En un lugar Bastante relajado Y pueden surgir Testimonios También de esa manera No solo con esta prueba Y es válido Si, claro Es un gran trabajo De los psicólogos Que se sientan Con los chicos Que tienen que ser Muy hábiles Para hacerlos hablar Y ganarse su confianza Que es lo más difícil Y bueno Y el video En realidad La grabación surgió Porque uno de los padres Notaba que su hijo Venía mal del colegio No quería ir Lo notaba muy angustiado Y le metió el iPad En la mochila Y lo puso a grabar Y el nene Se lo llevó al colegio Y empezó a grabar Y grababa, grababa Y se escucha todo Durante cuatro horas A ver ahí Nuestro operador Que cariñoso Estamos escuchando Parte de ese video Del audio Durante cuatro horas O sea que Bueno, ahí tenemos Un adjetivo calificativo Otro Eran una tropilla Estas chicas Tremendo Porque eran cinco yeguas No, o sea Qué malo Sí, no, la verdad que sí Era jodida Te vamos a ver Pero lo digo con humor Para que no se ofenda No, no, no Pero estas eran jodidas En serio Mala gente Terrible, no Una locura Pensar que pueden maltratar Así a tu hijo Que lo mandas al jardín De infantes A cualquier chico Sí, pero bueno Uno Me pongo en el lugar De un padre De ser terrible Nada, la culpa Que debe sentir un padre Sí, pero tenés un boludo Sí, cómo puede ser Que lo mando a ese lugar No puede ni defender a mi hijo Horrible Terrible La verdad que sí Un desastre Pero bueno Te hiciste una basura Sí, totalmente Sí, obvio Así que esperemos Así que esperemos Que igual no sé Qué tipo de delito Podrían llegar a Y bueno Es una conjunción De delitos Abandonos de personas Sí Hay abandonos de personas También hay lesiones Y también hay amenazas Ah, está bien Ahí Puedes no ser escarcelable Y sería lo lógico, ¿no? Que queden adentro Decís vos Y Más de tres años Les podrían dar Después, mirá vos Bueno, hay que ver qué pasa Porque también esto puede centrar un precedente Obvio, sí Muy importante La verdad que sí Y del caso de la maestra Que la agredieron Y con un punzón Le tatuaron la panza Y que resulta Que no tiene ni una marca Sí, sí Yo también me quedé sorprendida Con ese caso Fue raro Porque salió en todos lados Porque te hacen con un punzón O te queda para toda la vida Sí ¿Quién dijo que no tiene ninguna marca? ¿Cómo salió? Lo han mostrado Lo han fotografiado Y la justicia Fue contra ella Y no contra la otra gente Sí Sí, salió en estas últimas semanas Eso Tengo que leer el tema Porque sí Me acuerdo que había sido Durante las protestas Los docentes Exacto Que no más ollas Le habían puesto Sí Sí, me acuerdo Mirá Eso es Y otro tema importante Que es lo que hablaban recién ustedes Es el tema del gas Sí Es una presentación legítima La que hizo Marijuan Porque es anticonstitucional Bueno, él lo que plantea Es que por un lado Imputó a Iguacel Que es el responsable Sí, el secretario de Energía De Energaz Lo que lo imputó Por abuso de autoridad En cumplimiento de los deberes De funcionario público Cuando dictó la resolución 20 del 2018 Que Porque considera Que no corresponde Que las empresas Se compensen Por la suba del dólar Mediante el usuario Y que nosotros Tengamos que pagar Aparte La suba del 30 al 35% Que va a aumentar En las boletas Del mes que viene Un retroactivo No, pagarle la diferencia De dólar De 20 a 40 ¿Y qué tenemos que ver nosotros? Tal cual Si perdieron Perdieron Obviamente Como todas las empresas ¿Y cuántas cerraron En este último tiempo? Sí, pero no Estas grandes empresas No pierden nunca Y no Porque siempre hay relación De intereses De intereses con los estados ¿No? Pero bueno Que Garavano Tras esto Tras esta denuncia Salió a hablar Dijo que el aumento Del gas Retroactivo No era inconstitucional Ni ilegal Por otra parte Lo que Marijuán sostiene Es que Los efectos del pago Hacen que se cancele La deuda O sea Vos me cobraste esto Me facturaste esto Yo lo pagué Listo ¿Cómo me vas a cobrar algo Que ya pasó? Que ya pagué Que ya pagué Y que ya pasó Ya está Ya terminó la obligación Yo ya no estoy más obligado Esto puede generar mucho debate Lo está generando Pero también puede generar Muchas denuncias De hecho ya están poniendo en internet Un modelo De escrito de queja Es buenísimo De denuncia Y la verdad es que es una locura Es una locura Es cualquiera Es lo que estábamos hablando nosotros Al principio del programa Mara O sea Me parece que ya están Ya están cebados Están muy cebados Viste Todo bien Entré que comentar Pero ya el hecho de compensar La pérdida de las empresas Ya es Para llorar De risa De bronca Y después Concurrir a la A la empresa pertinente Con una torcha Una botella de gasolina Y decirle A ver muchachos ¿Qué tengo que pagar? Contame A ver No tiene nada de logicidad ¿Cómo voy a tener que compensar? Porque la empresa ha perdido Todos perdimos Todos perdimos O sea Lo que te valía Hace un mes Esta agua La compré A 23 pesos Y cuando estaba Hace unos días A 18 Entonces Si perdimos todo Perdimos todo Si vas a la góndola del mercado Te han remarcado Todos los precios Pero estas grandes empresas Como yo le explicaba hoy A Juanpi Hacen el cálculo De lo que van a ganar En el año Claro Entonces Si en vez de ganar 20 mil millones Que ellos calcularon Ganaron 15 Dicen que perdieron 5 No perdieron nada No, claro No ganaron 5 mil más Pero ganaron 15 Entonces es una gran mentira Sí, seguramente Y ahora pretenden Que nosotros les paguemos El a cambio del dólar Que se vayan a pelear Con el fondo monetario Y con el gobierno Tal cual Y aparte Ya el préstamo Hay parte del préstamo O sea que lo utilicen Para lo que creen Conveniente Pero porque Los ciudadanos Tenemos que Pagar más Por las malas políticas Estatales Pero después hay que votarlos Hay que votarlos Hay que votarlos Hay que votarlos Con velarga Sí, sí Hay que votarlos Con velarga Bien Carbone Agarró el chiste Carbone Al tacho Así es Pero bueno También hay Tiempo para las buenas noticias Vamos, Mara Siempre hay un ratito Para las buenas noticias Bueno La Cámara Federal de Córdoba Determinó Que PAMI Le otorgue Una cobertura Del servicio De vianda de comida Diaria Domiciliaria Para todos los días A un jubilado Bien ¿Qué pasó en este caso? Pasó que la familia El hombre Por un lado No podía trabajar Estaba jubilado Obviamente Y había sufrido Una CV Estaba internado Por razones Sociofamiliares ¿Esto qué quiere decir? Que la familia No se hacía cargo De esta persona Porque en su momento El padre Del amparista De la persona Que demandó Al Estado No se había hecho cargo De sus hijos Entonces los hijos En este momento No se hacen cargo Del padre Entonces sí Pidieron ante la justicia Que el Estado En realidad La obra social Del PAMI Le cubra Todos los servicios Entre ellos La comida Y la cobertura integral Del 100% En torno al servicio De asistencia domiciliaria Las 24 horas Esto incluye La comida Bien Finalmente La Cámara Federal De Córdoba Aceptó este pedido Y PAMI Va a tener que Hacerse cargo De esta situación Y está motivado En la ley De discapacidad Porque no puede Proveerse La persona De la comida Por ejemplo Sí Los insumos Básicos Claro Tal cual Otra buena noticia Es que Caso de defensa Del consumidor ¿Puedo decir Una marca? Sí Bueno Fravega Había Mandamos la tele Mandamos la tele Por favor Había Entregado A una clienta Una computadora Nueva Sin embargo La computadora A los 3 días Dejó de funcionar Bien Más de in Más de in ¿Qué hizo? Fue a Fravega En Fravega Le dijeron No, tenés que ir Al servicio técnico Tal La mujer lo llevó Al servicio técnico No se la arreglaron Transcurrió un tiempo No recibía la computadora Y cuando la recibió Tampoco funcionaba Se quejó Ante la defensa Del consumidor Y finalmente A través de la defensa Del consumidor Que te multan Si sos empresa Se la repusieron Después Sí Pero no solo eso No solo La justicia Falló A favor de la señora La consumidora La consumidora A que tuviese Una nueva computadora Si no también Le van a pagar Por daño moral Y por falta de goce Del uso De la computadora Porque ella La compró Para usarla inmediatamente No la compró Para que se le rompa O la compras Como lo tengo yo La computadora portátil La uso Para trabajar Para llevarla conmigo A todos lados Entonces A cargar Nunca aprendió No carga No carga Al día siguiente Voy Y la nena Me acompaña Porque su desesperación Era chica Tenía 10 años Y hago el reclamo Entonces me dicen Lo tengo que mandar Adentro al servicio técnico Y uno me dice No Lo han mojado El celular Le digo ¿Ha mojado qué? Lo saqué de la caja Lo enchufé en el comedor Y no carga Por lo tanto O me dan otro celular O ven que tiene Y me lo reparan Me dijo No porque Me agarró el ataque La tanada Y empecé a los gritos Había como 200 personas Haciendo reclamos A los 10 minutos Me estaban dando Un celular nuevo Porque es la única manera Vinieron dos de vigilancia Y me dicen Señor Ustedes dos Se me van de acá Que no son policías No tienen nada que hacer El que tiene la razón Señor Tómensela Y mi nena Me sacó el handy Y la llamó a mi hija Le dijo Mamá vení Que el abuelo Los va a matar A trompadas a todos Pero me dieron El celular nuevo Bueno bien Conseguiste Lo que te correspondía Claro Pero no lo tenés Que conseguir a la fuerza No, la verdad que no Pero te obligan Así que si tiene Algún reclamo que hacer Le pasamos el teléfono A Carbone Que venga el gerente No hay gerente ¿Cómo que no hay gerente? Estaba escondido En el baño El tío La verdad No quería dar la cara Y no digo La marca del celular Porque de la empresa Para no terminar De la tarde Claro Para que no termine La cosa muy mal Y otro caso También un caso Bueno Es que Presentaron una medida cautelar Ante la justicia Portenian De la ciudad Un joven De 20 años Que padece Esclerosis múltiple ¿Qué pasó? Le habían dado Le habían prescripto En el hospital Argerich Una medicación Que no podía abonar Ni en su familia Por su condición No puede trabajar Ni tampoco Tiene obra social Y su familia No puede abonar El medicamento Que es muy costoso Resolvió la justicia Que dentro De los dos días Le entregaran La medicación Indicada A través De El ministerio De desarrollo Social O del hospital El tema Es que Al no estar Ese medicamento En el vado de Mecum Que siempre pasa lo mismo No le estaban Entregando El hospital La medicación Entonces Había pedido El hospital Al ministerio De desarrollo Social La medicación Pero tampoco Se lo estaban Entregando Falló Obviamente La justicia A favor Y Por otro lado Los jueces Lo que sostuvieron Es que El estado Local No había hecho Todo lo que Podría haber hecho Para poder Entregarle La medicación A ese paciente Sí Y sí Termina haciendo eso Porque se la debieron Entregar Podrían haber Utilizado Todos los medios Y recursos Que tenían Sin embargo La burocracia Es Es terrible Es el enemigo Del pueblo Y mata A mucha gente La verdad Es esa Y es terrible Que no se pueda Acceder A determinadas Medicaciones Esto lo venimos Hablando mucho Con el tema De la marihuana Medicinal No, no Y lo que está pasando Con los jubilados Ahora con los medicamentos Que por ejemplo A los diabéticos Ya no le entregan Más Ni las agujetas Para pincharse Con el aparato Ni las tiritas Reactivas Para medirse Que se tienen que medir Dos veces por día Antes de almorzar Y antes de cenar Si es que pueden almorzar Y cenar Con lo que ganan Y no se las entregan más Las tienen que pagar Y vale 900 pesos La caja de 50 tiritas Si cuando la mínima Es 7000 pico Por eso Paréntesis Tenemos un mensaje De un oyente Doctor Soy Faustino Velasco Para los que están ahí ¿Qué pasa si el que adeuda el gas Es un inquilino Es un inquilino que se va Es un inquilino que se va O por esas cosas de la vida Se muere Abrazo a Diego Carbone Bueno Buena data Bueno Gracias Faustino Vamos a tener que Vamos a tener que Vamos a tener que averiguarlo eso Puntualmente A ver qué pasa Pero Bueno Lo tiene que pagar el dueño El inquilino se fue Paga el dueño Si se muere también Ahora el problema Es que han inventado Una nueva estos muchachos El gas Han hecho Una especie De candado colorado Que se pone en el medidor Porque como la justicia Ha dicho Que no le pueden cortar el gas A las familias De bajos recursos Porque no pagan Y quitarle el medidor Han inventado un candado Entonces no te cortan el gas El gas sigue llegando Hasta el medidor Pero vos no lo podés usar Le bajan la palanca Del medidor Y le ponen esa cápsula Que parece un balde colorado Encima del medidor Y te cancelan el medidor Y no te cortaron el gas El gas te llega Hasta el medidor Pero no te llega A la cocina Ni al California Ni a ningún lado Claro, sí Cortado Bueno, es una buena A ver Está bueno Que pasen estos pequeños reclamos Que la justicia Se haga cargo De situaciones De vulnerabilidad grande Sí, terriblemente Totalmente Bueno ¿Te queda algo, Mara? ¿Una solita? Bueno Sí, la última Que quería Hablar de este tema Que me parece Bastante interesante Es el caso del tema Del aborto legal Que se iba a hacer En el hospital Rivadavia ¿Viste? Ah, sí Qué barbaridad Me parece La verdad Es terrible Lo que pasó Salieron a hablar Distintas organizaciones Médicos Que trabajan en el hospital Como para revertir De que están acampando De que estaban acampando Afuera La ver Y por otra parte Y por otra parte Se quejaban La gente prohibida Porque el hospital No sabía explicar Por qué Habían hecho el aborto Si lo iban a hacer ¿Por qué es legal? No, y por qué no tienen Y el fiscal dijo ¿Por qué no tienen Que por qué contestar? ¿Quiénes son? Son malos ganadores Me parece estos muchachos Ya ganaron Y ahora están rompiendo Las pelotas Con la educación sexual integral Están rompiendo Las pelotas Con procedimientos legales Son malos ganadores Pero a ver Ya meterte Con el tema Del aborto legal Me parece La parte legal O sea Sabemos cuáles son Las causales cuáles son Y están consagradas Bueno, justamente En todos los libros Legales argentinos Y el fallo FAL Lo que hace Es que No necesite La intervención De la justicia A la mujer Que está en condiciones Para hacerse El aborto legal Totalmente Porque ya hay un procedimiento Y hay un protocolo Para la atención integral En estos casos Totalmente Entonces ya Abusar y meterse Con los derechos También de la víctima Revictimizarla Porque encima Salieron a decir Que padecía Una situación Especial Un problema psicológico Ya es meterte Con la privacidad De la persona Que no tenés que meterte Buu Desde la red Por lo menos yo Y vos Le decimos buu Así que Si, la verdad Es que es para replantearse Lo que están haciendo Bueno, antes de irnos Carbone Mara, muchas gracias Por tu gran columna Te extrañamos La longitud Y eso está bueno Porque tenemos que informarnos De todo Carbone, con tu nos vamos Con un querido amigo Y maestro Que lo vamos a recordar El señor Mario Clavel Que nació el 9 de octubre De 1922 En Ayacucho En Ayacucho Provincia de Buenos Aires Y falleció El 10 de marzo De 2011 En Buenos Aires Popular cantante Escritor Compositor Y actor De cine argentino Que viajó Por todo el mundo Cantó Vivió 5 años En España Tuvo su propio programa Allí Acá en los 60 Estuvo en Canal 13 Con su programa El show De Mario Clavel Cantó en Estados Unidos Escribió varios libros Y lo que nunca Pudo superar Fue la desaparición De su hijo mayor En la época De la dictadura Y que nunca Lo pudieron encontrar O sea que Lo asesinó La dictadura Mario Clavel En el recuerdo Con uno de sus Grandes éxitos Quisiera ser Una sola vez Quisiera ser Como la canción Bueno Le mando un abrazo Al operador Que está del otro lado Pidiéndonos Que nos vayamos ¿Está borracho? Siempre Siempre está borracho Siempre está borracho Siempre está borracho Pero bueno Las autoridades de la radio Parecen no escuchar Nuestras quejas Vamos a tener que soportarlo Hasta el final Y lo queremos A palabras necias Oídos sordos Lo queremos igual Nos vamos Volvemos mañana A partir de las 18 Aquí en Ecomedios Será hasta mañana Y que Dios los bendiga Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios Más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al Cuarenta y tres Cuarenta y dos Nueve uno siete Seis O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula dos mil novecientos dos Capital Federal INAES Sede en Moreno Novecientos treinta y nueve Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar cuatrocientos treinta Quinto piso